Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal hoy quiero hablarles de los tres personajes más importantes del actor Anderson Ballesteros conocido como el Chili en la serie de Netflix El Patrón del Mal ha tenido tres personajes muy importantes aunque bueno eran más y fue difícil hacer el video si les gusta les hago otra parte con otros tres personajes icónicos y este actor nació en Medellín Antioquia un 4 de octubre de 1982 así que ronda los 40 años ya les cuento empezamos por el que pienso que fue el más importante muchas personas cuando he subido algunos videos dicen que el personaje de Alexis en la Virgen de los Sicarios se parece al Chili de Pablo Escobar claro que si es Anderson Ballesteros el mismo actor allí interpreta a Alexis en la Virgen de los Sicarios porque digo que su papel es más importante pues fue el que lo llevó a la fama y algo que no estaba pensado ya que este actor comerciaba con motos usadas y simplemente le dijeron de un casting él fue sin experiencia se presentó pues solo como por curiosidad con la sorpresa de que lo llamaron para grabar y terminó siendo uno de los protagonistas él cabe resaltar que no tenía ningún estudio en actuación no tenía absolutamente nada que ver con el medio simplemente se presentó así y resultó ser un actor natural obviamente ya después se prepararía para tener una mejor interpretación allí en esta película Alexis es un joven muchacho de la calle que se involucra sentimentalmente con el protagonista quien es un escritor de la comunidad LGBTI un joven que solo tiene la calle en mente motivo que le lleva a mandar al otro mundo entre comillas a cualquiera que llegue si quiera mirarlo mal pierde la vida contra quien sería la siguiente pareja del escritor sin que este hombre sepa lo que sucedió y quien después afirmaría que Alexis acabó con la vida de su hermano y solo estaba cobrando venganza después también interpretaría al zarco en pandillas guerra y paz aquí hacía el papel del jefe de los enemigos de la banda rival de los protagonistas brindando grandes escenas de acción un hombre despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea por tener el control total de las calles y acabar al agente de Ricardo Castro haciendo alianzas clave para lograr su cometido su personaje estuvo tan bien interpretado que las personas afirmaban sentirle odio real ya que creían que era el rival más grande de los seguidores de Ricardo Castro y sus amigos por encima incluso del temible Ciro y el mismísimo Tetris con quien estuvieron en la cárcel y obviamente está el Chili en el patrón del mal porque lo veo como también uno de los más importantes porque fue el personaje que lo llevó a internacionalizarse allí interpreta la mano derecha de Escobar un personaje despiadado que a pesar de ser malo lo interpretó de una forma magistral y convincente al grado de que las personas sentían afinidad hacia él sin importar lo que hiciera incluso llegaron a decir porque lo he leído en las redes sociales que su muerte fue la más triste de la serie que es algo pues irónico porque está por encima de las personas que perdieron la vida en la serie que sí cumplían la ley sin tener presente que fue un suceso de la vida real y que la persona a quien interpretaba hasta el día de hoy ha sido visto como el verdadero sucesor de Pablo incluso esto lo dijo el propio Osito en una entrevista y también lo dijo el ex abogado de Pablo si no hubiera perdido la vida según ellos pero que habría hundido el país en una batalla peor que la que el mismo Pablo llevó a cabo así que bueno son tres personajes icónicos muy importantes que interpretó Alexis perdón el chile Anderson Ballesteros estaba pensando en la Virgen de los Sicarios hay otros bastante buenos es que yo realmente no veo mucho televisión o series pero los vi ahorita que estaba investigando me parecieron excelente para hacerlos en una segunda parte si quieren la segunda parte déjenlo en comentarios no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y nos vemos en Facebook como Mr. Andreu para contenido exclusivo hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete!